en su momento se criticó a Sálvame por el programa Sálvame no sé si lo conoce, me imagino que sí se criticó porque estaban haciendo una especie de autopsia a las 4 de la tarde con bastante detalle no era un cuerpo de verdad era un muñeco, pero sí que es cierto que este tipo de cosas están muy mal vistas en el caso de Daniel Sancho se emite también cuando llegan las imágenes al programa de Son Soles Óneca y ahora son soles bueno, en algunos más, porque ya luego se han también hecho eco en Telecinco de las mismas imágenes en horarios infantiles cómo ves esta moralidad que hay aquí en España a la hora de vender y vender, da igual cueste lo que cueste y no esperar y decir, oye, vamos a hacer un programita a la hora que hay que hacerla donde digamos el horario no es infantil y ahí podemos hablar con más detenimiento de una reconstrucción de, oye, cómo le voy a cortar la mano, esto, lo otro, porque realmente no, muy amoral no es, ¿no? Los medios de comunicación en este caso están sufriendo una borrachera informativa están saltándose, bueno, aspectos clave del código deontológico no todos los periodistas y no todos los medios de comunicación lo que pasa es que van a pagar justos por pecadores obviamente, pero te voy a dar un ejemplo que también es clave que no está relacionado con este caso pero sí con la debacle de los medios de comunicación sobre todo con lo que dices de cómo ofrecer una información y cuándo ofrecerla que es el caso de los suicidios hace 15 años nadie nadie informaba de suicidios porque se sabe se sabe que hay una que hay un efecto llamada que cuando tú hablas de suicidios en un medio de comunicación pues luego hay un efecto llamada y la gente pues que tiene tendencias suicidas igual comete un suicidio esto, bueno cuando empezó cuando empezó la crisis la última crisis de la subprime y hubo suicidios por gente que perdía los pisos en desahucios y demás empezó a bueno, pues ahora sí que podemos hablar de suicidios y usted piensa que quizás el tratar de informar de este de aquel hecho tan bueno, tan tan lamentable pues que quizás puso puso en el panorama informativo que oye que hay una posibilidad que suicidarse que es más común de lo que nos creemos en este caso es lo mismo es quién iba a ser el primero que iba a hablar de descuartizamientos o de bueno o de aspectos relacionados con con el asesinato de una persona directamente en horario infantil y a partir de ahora es como es como que se ha abierto esa veda y la borrachera informativa que viven es venga va pues ahora ya como lo está haciendo todo el mundo adelante esto suele ocurrir en los medios de comunicación están esperando a ver quién es el primero y cuando ya hay uno que lo ha hecho ha tomado el riesgo y no ha pasado nada sino que ha aumentado el share ya tiran ya tiran millas hay aspectos muy muy complicados en el tema de esta cobertura mediática uno de ellos es este yo no voy a decir que sea mejor o peor pero sí que hay que plantearse que se están dando detalles bastante escabrosos lo que dices tú en horario infantil ya te digo rompen el hielo el primero que rompe el hielo ya uy esto va bien oye este se está lucrando y yo no aquí pues todos iguales y no se dan cuenta que no hay ningún problema o sea si yo no estoy diciendo que no lo emitan lo único que estoy diciendo es que en vez de ponerlo a las 4 de la tarde te esperes a la noche y dejes esa esa exclusiva que no te la iba a robar nadie ya hemos visto que a Telecinco llegaron después de Antena 3 pues como 4 o 5 días después y las dieron como nueva como exclusiva cuando eran las mismas lamentable pero bueno bueno sí bueno lo de las exclusivas déjame que te dé un pequeño apunte en esto y seguramente tú me puedas confirmar más o menos lo mismo en YouTube yo he hablado con gente que está en televisiones yo tengo un muy buen trato con muchas televisiones que como he dicho antes hay gente que hace las cosas mal y hay gente que hace las cosas muy bien depende de la persona depende del momento y a veces se pueden equivocar pero que hay una cosa que es clave que es que en este caso normalmente en agosto el número de visionados baja la audiencia es menor porque la gente está tomando mojitos en la playa o viajando a ver a su familia no está por ver la tele hay programas que me han dicho hemos tenido unas audiencias superiores a momentos de invierno en los cuales la gente está en casa tranquila se ha ganado dinero con la publicidad entonces lanzar una exclusiva en la tarde o en el momento en que tú consideres que es mejor para tu cadena y si más propicio en ese momento claro y a mí me da que en YouTube también hay gente que ha dicho que que ha vivido bueno pues una avalancha de visionados debido a este caso que ha habido un interés alucinante Sí, sí o sea si me estás preguntando te digo que totalmente que agosto julio-agosto suelen ser meses muy malos sobre todo agosto pero suelen ser meses muy malos de contenido porque como sabes dependemos de la televisión dependemos de las noticias de los famosos de la actualidad y como sabes la actualidad baja en todo en política en cotilleo en todo y esto desgraciadamente nos ha salvado el verano digo desgraciadamente porque evidentemente aquí ha perdido la vida una persona pero sinceramente claro que nos ha dado más repercusión más visitas y que hay muchísimos canales que hemos hecho en agosto lo que normalmente no hacemos nunca ni siquiera en diciembre es que hay mayor publicidad mayores recomendaciones que la gente ve más la tele en invierno en fin como dice desgraciadamente porque claro la última gran cobertura mediática que hubo en Tailandia antes de esta fue el caso de los niños atrapados en una cueva en el año 2018 que claro esa fue una historia con un final magnífico y fue una gesta y un hito histórico y este caso pues hombre este caso pues no nos gustaría claro vivir de una trama que sea más alegre que por ejemplo ahora va a empezar el gran hermano VIP lo vamos a comentar evidentemente pues ahí ya vamos a hacer directos más desenfadados voy a amar a gente que haya estado un gran hermano va a ser distinto pero este caso sí que es verdad que pues es lastimoso pero bueno hay que tratarlo la actualidad vende lo que quiere la gente y lo intentamos hacer eso sí siempre de la forma más cautelosa y responsable posible ¿no? con respecto a la reconstrucción volviendo al punto de antes quiero saber por qué en España se hace una reconstrucción como mucho como mucho un par de ellas para ver si hay una contradicción que suelen ser en casos muy mediáticos como en el de Marta del Castillo que creo que fue hasta un par de ocasiones pero cuatro como han dicho en programas de código 10 hasta cuatro reconstrucciones es normal y luego nos venden las que a ellos más les interesa yo lo entiendo pero hasta cuatro hay que entender que la policía tailandesa tiene un poder alucinante que no tienen las policías de otros lugares del mundo como en España en España hay que pedir permiso al juez luego la reconstrucción en España ha de justificarse muchísimo o sea está pensada para que oye mira tenemos que replicar por ejemplo el ruido que hacía la persona al estar encerrada aquí para ver si la vecina que lo había escuchado pues reconoce dicho ruido en este caso no es así en muchas ocasiones están pensadas para que el público entienda el caso y sobre todo para que la policía justifique su buen hacer entre comillas la policía tailandesa está tremendamente cuestionada y por eso necesita demostrar un poco lo que hace como lo hace exactamente ¿por qué pueden hacer cuatro recreaciones? esto lo sabrá la policía tailandesa pero podemos plantear un motivo que podría ser el idóneo ellos esta recreación cuando es una recreación mediática en un caso mediático en Tailandia pues hombre hay público ellos invitan al público general hay público hay medios de comunicación pero en este caso como era entre dos turistas que no tenían familia que la víctima pues no la conocía nadie al acusado tampoco pues fueron bueno sí fue algún medio de comunicación si quería ir pero al fin y al cabo grababa la policía entonces ellos buscaban esa escena perfecta ¿por qué hacer cuatro? pues porque puedo y porque si tengo cuatro mejor que una y hasta que tenga la escena perfecta y ojo también esta recreación se suele hacer se suele hacer sobre todo cuando cuando la víctima hay cuando la víctima perdón cuando el acusado confesa haber cometido el crimen porque entonces es un momento que aquí la policía tailandesa así que ha sido un poco más yo no voy a decir más lista pero si más pilla más despierta al ver tenemos a una persona que está confesando el crimen y que está hablando demasiado oye pues llévale la escena a la escena del crimen con el objetivo de recrear dicha escena y a ver si nos da más datos a ver si a ver si es bueno a ver si está diciendo algo que se nos escapa y todo eso son pruebas delante del juez porque mira la recreación del crimen que bueno que que tenía como víctima a extranjeros más mediático de Tailandia en el año 2014 que fue a dos mochileros británicos David y Hannah en este caso la recreación no aportó absolutamente nada pero recorrió de punta a punta los medios de comunicación tailandeses y británicos en este caso en aquel caso la recreación no valió nada porque los acusados estaban allí diciendo ¿por qué tengo que hacer esto? en el caso de Daniel Sancho se planteaba a la gente ¿por qué se ríen los agentes? bueno los agentes se ríen porque la cultura de Tailandia es diferente la sonrisa el buen hacer el vamos a llevarnos bien que eso no significa que luego no vayan a tatuviar la estricto claro no 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 o sea ellos pueden parecer que son tus amigos pero luego la condena va a ser ejemplar y en el caso de estas recreaciones ellos seguramente estaban diciendo oye cada vez que venimos aquí él nos dice más cosas pues sigamos yendo sí sí seguramente seguramente y además es lo que tú dices pueden hacerlo las cuatro grabadas oye si cada vez que ves van sabe que va a alargar más fiesta pues es lógico es lógico que vayan y que puedan corroborarlo además según Big Joe tienen suficientes armas como para enjuiciarlo bastante bastante gordo con la pena de muerte incluso bueno le ha mandado un mensaje como diciéndole que como cambia un poco la confesión pena de muerte y lo que hay vamos se le ha advertido más que a Daniel se le ha advertido al abogado